Meli, Beto, somos y seremos siempre amigos, y por siempre soñar, y aprender a cantar, y viajar a su mundo de diversión Andale cabecita de melón, Pepo, córrele, ya llegamos al parque, ya voy Beli, espérame, yo me voy a sentar aquí en la banca, en la sombrita, y ustedes juegan, Beto, échale un ojo a Pepo Si, está bueno Beli, pero también voy a jugar con mi celular, bueno, juega y cuídalo, yo también de aquí lo veo, ¿sale? Si, está bien Que padre! Ay que padre! Oui, ti, eh, que padre, eh, que padre, oui, ay que padre, porque pami solo ¡Beto, ayúlenme! Golopo, ¿qué te pasó? ¡Ay, Pepo, qué te pasó? ¡Ay, acá! ¡Me quebré el pie! ¡Se quebró el pie, Beto! ¡Córrele! ¡Vamos a llevar al hospital! ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay un tráfico terrible! ¡Nunca vamos a llegar al hospital! ¡Ay, este tráfico va demasiado lento! ¡Ay, a quién va a llegar al hospital! ¡Me duele! Tranquilo, Pepo. Ya vamos a llegar. ¡Beli, ándale, Beli! ¡Písale! ¡Arrebásalos ya, Beli! ¡Ay, cómo le hacemos que podrá ayudarnos para llegar más rápido! ¡Ay, quiero llegar! ¡Ay, ya sé, Beli! ¡Esto es un trabajo para Super Beto! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Que ya me lo llegamos! ¡Ay, muevasse, señor! ¡Tengo que llegar al hospital! ¿A dónde fue Beto, Pepo? ¡Ay, no sé! ¡Estamos haciendo! ¡Agárrate! ¡Estamos elevando! ¡Ay, Beli! ¡Nos vamos a caer! ¡Péscate bien, Pepo! ¡Un poquito de ayuda! ¡Sí! ¡Oye, estamos volando por toda la ciudad que nos está llevando! ¡Creo que es Super Beto! ¡Ay, qué pago! ¡Mira, Pepo! ¡Allá hasta el hospital ya estamos llegando! ¡Ay, sí! ¡Ya no aguanto! ¡Gracias, Super Beto! ¡Gracias a ti llegamos a tiempo! De nada, chiquilla. Aparece esto de para ayudarnos y de lo que se ocupe. ¿Ya ves, Beto? Mira, qué bueno que trajimos a Pepo a tiempo. Todo por no echarle el ojo y cuidarlo. Ya ves, Beli, tú también lo hubieras cuidado en vez de estar en la banca sentada. ¿O sí tú con el celular? ¡Ay, Beli, ya hambre! ¡Ya lo llevamos, ya! Bueno, lo bueno es que ya lo atendieron. Oye, Beto. ¿Qué? ¿Y tú supiste dónde dejó el carro estacionado Super Beto? Este, sí. No me acuerdo, pero lo dejó en un lugar muy seguro. Bueno, pues vámonos. Sí, vámonos. ¡Beto, mira el carro! ¡Se lo está llevando la grúa! ¡Ay, qué mal, Beli! Pero pues no fui yo, no me eché la culpa a mí. Fue Super Beto. ¡Ay, Super Beto! Visita la tienda en línea de Beli y Beto y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión. Beli, eres mi mejor amiga, Beli. Beto, Beto, yo quiero jugar contigo. Chiquillos, entren a BeliBeto.com y en la palabra tienda... ...encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos. Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a BeliBeto.com y muy pronto estaremos con ustedes. ¡Uhú!